Tienes un patrón con el auto Arrancao en mi silla Viendo la vida a pasar Por la ventanilla Una gota en el cristal Oh, mamá Como anunciando la lluvia Vitos de perros de infernal Oh, mamá En la ciudad con su ya Hasta que me sacó De la misma acción Era más sensual De la noción Hasta que me aceptaba Una chica de pelo marrón Ya te va a mirar 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 Ya te va a mijar Ya te va a mirar Ya te va a ir a miar Ya te va a mirar Chantil pa' mirar Chantil pa' mirar Chantil pa' mirar